Por cierto que el día de hoy Mario Delgado está dando una conferencia o de una conferencia hace un rato porque se seleccionó al ITESO como la institución no pública para poder seleccionar las preguntas y demostró claramente Mario Delgado como la directora del ITESO pues está en contra de la cuarta transformación. Entonces hay una impugnación porque los debates pues tienen que hacerse en un ambiente de neutralidad para que puedan conocerse las ideas de las candidatas y el candidato. Entonces no estamos de acuerdo que de antemano pues ya estén cargando la balanza para un lado. Pero van a ser buenos debates porque vamos a presentar las propuestas. Por cierto los invito a que vayan el primero de marzo al Zócalo aunque les quede un poco lejos pero están cordialmente invitados y si no que sintonicen nuestras redes sociales porque va a ser un gran evento de inicio de campaña y ahí vamos a presentar los principales puntos del próximo gobierno de la cuarta transformación.